Emperador Almirante Le informo de que las naves de reconocimiento envuelto del sector 7 han encontrado al menos dos o tres planetas habitables en los que la población local no podría oponer mucha resistencia a nuestras fuerzas, señor. Me complace saberlo. Envíe dos de nuestros destructores al sector. Así será, señor. ¿Algo más? Y que nuestros científicos sigan investigando esa tecnología de sigilo tan prometedora es un punto muy importante de nuestra estrategia a largo plazo. Sí, señor. Me encargaré precisamente de todo ello. Y en cuanto al comercio intergaláctico, ¿cómo quiere que procedamos? Uh, eso es una movida. Esa es una movida. Si eso, te lo miro y te digo algo. Si no te importa, espera un momento. Estuve viendo el otro día que tenemos un cargamento de cobre en un planeta de mercurio y no tengo claro por qué. Tengo que mirar un momentito, ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Que no me carga el ex desde ayer, no sé por qué. Le puse un WhatsApp al técnico, pero... Y luego, ¿sabes qué pasa? Que no me habéis actualizado las tablas de precios de las mercancías. Entonces, he hecho así, no me puedo organizar. O sea, no sé si has sido tú. Si has sido tú, no pasa nada. Prefiero que me lo digas ahora que no enterar luego por otra persona. Pero vamos, es que si no se puede trabajar. A ver, esta colonia está produciendo titanio y titanio lo necesitamos. Si va a entrar en órbita aquí, con este carguero, pues la cuestión es que si este carguero no está preparado para aguantar el titanio, ¿a dónde vamos a llevar esto ahora? O sea, Paco, sí, mira, baja a ver por qué es que no me está cargando el Excel de importación y exportación. Los libros no me los tienen toda esta gente actualizados. Y así yo sí no puedo trabajar. Yo sí no puedo montar un imperio. No puedo montar un imperio intergaláctico maligno. ¿Vale? No se puede. No se puede. Roll for the Galaxy es un juego derivativo de una obra previa llamada Rise for the Galaxy. Es un pequeño juego de cartas con una mecánica muy interesante de reserva de acciones en la cual no haces realmente todas las acciones que eliges, sino que tienes que elegir las acciones que prevés que otros jugadores van a llevar a cabo. Esto es una reimplementación de la misma idea, pero con un pequeño giro. Y es que el juego se juega principalmente con esta absurda cantidad de dados de colores. Es un juego de ciencia ficción ambientado en un futuro en el que diferentes civilizaciones intentan avanzar tecnológicamente y colonizar un montón de planetas y crear una población cada vez más potente y más flexible que les permita hacer lo que quieren. Es un juego muy evocativo que estaba deseando, deseando que me gustase, pero no ha podido ser. Pero, dicho eso, sí que es posible que sea para vosotros. Es un poco complicado desgranar porque este juego no me ha convencido, pero vamos a intentarlo de la mejor forma posible. Una partida de Rolls for the Galaxy empieza muy bien con cada jugador teniendo un pequeño mapa de su mundo que de un vistazo más o menos le puede indicar de qué va. Por ejemplo, aquí tenemos a una civilización submarina que está asumiendo colonos de un mundo que está muriendo. Y, bueno, aparte de unos cuantos dados ya en la copa, tenemos ciudadanos aquí y hay un planeta que ya estamos intentando colonizar y una tecnología que estamos investigando. Los planetas, por lo general, dan dados nuevos. Las tecnologías, por lo general, dan habilidades nuevas. Por allí tenemos a una civilización muy salvaje, muy centrada en la parte militar. Bueno, cada uno de los jugadores tiene una pequeña pantalla detrás de la cual en cada turno tirará sus dados, los manipulará un poquito y preparará su turno. Y aquí es exactamente donde tienes que parar y empezar a explicarle a tus amigos reglas contraintuitivas. Vamos a quitar de en medio un momento la pantalla para que veáis lo que estoy haciendo. En cada turno tiras sus dados y cada uno de los dados tiene un símbolo que tiene que ver con una de las cinco acciones del juego. Explorar, desarrollar, colonizar, producir y enviar. Estas cinco acciones que tienes aquí se corresponden con las cinco acciones del centro de la mesa. El caso es que tienes que coger un dado, independientemente del icono que tenga, y colocarlo en la acción que quieras realizar. Repito, este dado es de la acción número cinco, enviar, y lo puedes poner en la tres, que es colonizar, y entonces en este turno te aseguras de que se va a ejecutar la acción de colonizar. O sea, no hace falta que este dado tenga el símbolo de colonizar, y esta es probablemente la regla que más veces he visto a un jugador nuevo olvidar en casi ningún juego de mesa. Una vez tus jugadores han comprendido esa primera parte, tienen que comprender que esa forma de elegir acciones es la que determina qué acciones se van a llevar a cabo. Si yo, por ejemplo, he elegido la acción de colonizar, esta acción se llevará a cabo en este turno. Pero no puedo elegir ninguna otra, tienen que elegir la resta de los jugadores. Eso quiere decir que, por ejemplo, aunque tengo dos iconos, dos símbolos de explorar en mi pequeño tablero, si otra persona no elige de esta forma la acción de explorar, yo no podré explorar. Con lo cual, tienes que explicarle a tus jugadores que pueden llevar a cabo cualquier acción de las cinco disponibles, aunque no tengan el icono correspondiente, y que sin embargo hay acciones en las que, aunque tengan el icono correspondiente, pueden no llegar a realizarlas en un turno. Este tipo de idea, como digo, contraintuitiva, es lo primero, prácticamente lo primero, con lo que otros jugadores se encuentran en Roll for the Galaxy. Y entonces, cuando ya han entendido eso, llega el tema de las habilidades. Nuestro amigo el azul ha decidido que en este turno quiere desarrollar tecnología, así que, lo que hace cuando llega el momento de hacerlo, es colocar este investigador ahí, y entonces esta tecnología que estaba investigando ya puede ser parte de su imperio, y entonces ahora, recordemos, al final del primer turno, usted tiene que tener en cuenta que esta habilidad de aquí, ¿cómo lo explico?, esta habilidad de aquí le dice que gana más un crédito cuando hace la acción de desarrollar, como ha hecho ahora, por cada dado azul que tenga en esta zona del tablero, no vale si está aquí ni en la taza. Y esta otra que acaba de poner dice que después de colonizar puede ganar un crédito extra, pero además uno más si lo que coloniza es un mundo marrón. Repito, esto es al final del primer turno, y en este momento este jugador tiene solamente dos losetas aparte, o sea, dos losetas en su... cuatro losetas en total, porque esta cuenta como dos, y tiene que llegar a tener doce antes de que la partida acabe. Y es que Roll for the Galaxy es, en esencia, un interesantísimo juego de buscar combos. Vas explorando la galaxia en busca de estas losetas, que por un lado tienen una tecnología, que es una habilidad, y por el otro tienen un planeta, que es un dado. Y vas coleccionando los dados que te interesan y las habilidades que te interesan, e intentas crear sinergias entre ellas para llegar al punto en el que quieres estar, de forma que en el momento adecuado puedas, perdón, empezar a coleccionar puntos. Vamos a hablar de cómo se cogen puntos porque esa es otra movida. Atentos a esto, ¿vale? La principal forma de conseguir puntos en este juego es mediante la acción de consumir, consumir bienes. Consumir consiste en hacer este, coger este dado con este icono, y utilizar uno de estos dados para coger un dado que esté en uno de tus planetas y consumirlo, digamos. Utilizar el recurso en desarrollar tu población, no se sabe muy bien. El caso es que la fórmula para conseguir, para saber cuántos puntos te llevas, es un punto por el hecho de llevar a cabo la acción, más un punto si el dado que consumes es del mismo color del planeta en el que está, por ejemplo, este dado verde en este planeta verde, o este dado azul en este planeta azul, más uno si el color, perdonadme, si el color del dado con el que estás haciendo el envío coincide con el color del mundo en el que está el bien. Es decir, este envío serían tres puntos, sin embargo, este serían dos puntos, y sin embargo, este sería solamente un punto. Esta es la principal forma en la que se consiguen puntos en el Roll for the Galaxy. Hay una diferenciación en cuanto a complejidad muy clara entre las tres primeras acciones disponibles en este juego, como en las otras dos, explorar, investigar, colonizar y producir, enviar. Os leo un pequeño extracto del manual. Dice, cualquier dado productor de cualquier color puede convertirse en un bien en cualquier mundo no gris. Que el color de un bien coincida con el color de un mundo solo importa si el bien será consumido, no si será comerciado. Roll for the Galaxy hace una cosa muy muy rara que creo que no he visto en ningún otro juego hasta ahora, que es que en vez de seducirte para jugarlo, da por sentado que vas a dedicar todo el tiempo que haga falta a aprender a jugar y a entender las mecánicas. Fijaos como en la parte de atrás del manual te ofrecen incluso una distribución de los dados, te dicen cuántos datos hay de cada tipo, la posibilidad que hay de que salga cada acción en cada dado. Es un juego que cree que tiene el derecho de decirte qué hacer con tu tiempo. Vas a aprender a jugar a esto y sí. No estás dispuesto a entender las frases rebuscadas del manual o a pensar en la optimización de tu civilización o a tener en cuenta 12 habilidades a la vez que están repartidas en 5 momentos distintos del turno. No te creemos aquí. Es un poco raro. Y la verdad es que este es uno de los problemas que este juego tiene para mí y es que cualquier jugador nuevo tiene que vérselas en la primera, en la segunda partida, con reglas completamente contraintuitivas. No digo difíciles, digo contraintuitivas. Una temática difícil de justificar, unas reglas un tanto confusas y todo ello para que al final lo que el juego te da tampoco sea especialmente apasionante. Dicho todo eso, no es un juego al que le falten virtudes. Para empezar, jugar con todos estos datos es divertidísimo. Y jugar con todas estas losetas con diferentes características, diferentes conceptos, muchas veces clichés de ciencia ficción que puedes ir coleccionando y colocando en tu civilización a tu gusto es muy apasionante. Temáticamente es estupendo y está muy bien. Es que sí que es verdad que las tres acciones que son fáciles de entender tienen un ritmo muy rápido y las otras dos tienen un ritmo muy lento. Entonces se crea, hasta que aprendes a jugar bien, es un juego que lleva un ritmo desigual. Al mismo tiempo es un juego con baja interacción. La idea es que juegues a adivinar qué va a hacer a continuación, cuál de las cinco acciones tu oponente o tus oponentes van a elegir para poder elegir una que sea menos probable que elijan ellos, de forma que optimices. Bueno, a medida que avanza la partida, obviamente tienes más formas de gestionar tus dados, de cambiar las caras, las acciones que puedes llevar a cabo, intentas adivinar qué acciones van a llevar a cabo tus compañeros, y ahí está el juego, en optimizar tus dados de forma que puedas aprovecharte de la atracción de los turnos de otros jugadores para avanzar en el tuyo. Pero al mismo tiempo todo esto es juego simultáneo y juego con baja interacción. Tú preparas tus dados en secreto al mismo tiempo que todos los demás y luego todos reveláis a la vez y luego todos resolvéis a la vez, de forma que muchas veces no estás pendiente de lo que los demás están haciendo, no estás pendiente de lo tuyo, es un poco un juego solitario, de forma que eso repercute negativamente en la integración de la temática, no estás pendiente de si tu compañero es una raza de centauros espaciales militares que de pronto están interesados en el comercio, o si aquel que eran básicamente piratas a la deriva de pronto han decidido encontrar un mundo precioso en el que aposentarse, todo eso se pierde un poco en el hecho de que tanto la preparación como la resolución de los turnos es simultánea para todos los jugadores. Y al mismo tiempo esto genera un problema de ritmo cuando llega el momento de interactuar realmente, porque tienes que estar pendiente de cuántos puntos de victoria tiene el resto de jugadores, para lo cual tienes que contar cuántas losetas han sacado para saber cómo de cerca están de llegar al final de la partida y cuántos puntos suman todas sus losetas. Entonces se crea esta extraña dinámica en la que nunca estás pendiente del resto de jugadores hasta que toca estar pendiente y entonces la partida se para bastante rápido. Este juego es irregular, es la definición misma de irregular, de desequilibrado. Tiene el reglamento de un juego mucho más interesante, el ritmo de un juego mucho más ligero y la temática de un juego mucho más lento. Y este desequilibrio permea en la experiencia. A pesar de algunas virtudes bastante claras como una temática muy interesante y un material súper, súper, súper satisfactorio, éxito crítico no puede recomendar Roll for the Galaxy para todo el mundo. Sobre todo porque es un juego en el que parece que hay demasiadas manos metiendo la zarpa en el diseño como para que quede una experiencia depurada. Es un juego áspero, que no sabe muy bien lo que es. No sabe... Desde luego no es un juego... No es un filler de relleno, no es un juego ligero para echar una partida entre un juego más grande y otro. Pero tampoco es un juego que tenga un ritmo pausado o reflexivo en el que puedas recrearte. No, no, no. Es un juego que se queda a medio camino con un diseño irregular y un reglamento que no necesita ser tan complejo como es. Si tienes amigos muy interesados en la temática de ciencia ficción y a los que no les cuesta trabajo asumir abstracciones poco depuradas porque es realmente lo que es. Es una abstracción un poco burda de los sistemas que se quieren representar. Sí, creemos que puedes encontrar cierto... cierto interés en este juego, pero en general probablemente no es ninguna maravilla. Me fastidia un montón. Me hubiera encantado que Rolls Force... No, me va a las gafas. Me hubiera encantado que Rolls Force Galaxy se convirtiese en mi nuevo juego favorito. Pero sencillamente no está ahí. En Éxito Crítico llevamos casi cuatro años haciendo reseñas de juegos de mesa. Hashtag eres viejo, hashtag que viejo eres. En este tiempo ya os hemos hablado en alguna ocasión de cómo afrontamos los análisis, cómo hemos convertido nuestra forma de analizar un producto cultural como es un juego de mesa de la forma más sencilla posible. Y cuando lo reduces mucho, mucho, al menos esa es nuestra metodología, hemos acabado llevándolo a dos aspectos que son lo que un juego intenta hacer, qué espacio quiere tener en tu vida, qué sensaciones te quiere transmitir. Apenas pudo respirar bien y solo he saltado tres veces. Tengo que dejar el tabaco. Por un lado está entonces la intención de un juego y por el otro la ejecución. Esa es la forma en la que esa intención se ha materializado a nivel mecánico y plástico. Pathfinder, el juego de cartas de aventuras, es posiblemente el primer juego que nos encontramos en los cuatro años de Éxito Crítico que ha ejecutado perfectamente una intención que no nos interesa casi en absoluto. Este es el unboxing más aburrido del mundo. Tenemos un reglamento, cinco dados de diferente número de caras y un montón de cartas de diferentes tipos en un inserto bastante interesante y otras pocas cartas metidas aquí en esta movida y ya está. Y el caso es que sobre el papel se trata de un juego apasionante. A ver, si tuviera que explicarlo en pocas palabras diría que Pathfinder es Wall of Warcraft en tu mesa y eso empieza en los propios personajes. Cada personaje tiene una carta que sirve para moverle por el tablero y que además contiene una pequeña historia de su vida. Una tarjetita en la que puedes hacerle subir de nivel entre partidas cuando consigues las condiciones de un escenario te puedes marcar aumentar de la fuerza hacerle más fuerte con armas con determinadas armas o lo que sea y un pequeño mazo de cartas que contiene el juego viene con algunos prefabricados que contiene este es mi mazo favorito el de Kira la la lo diré en castellano en este momento la clérigo del juego que tiene un montón de bendiciones y algunos conjuros pero también armas y unas armaduras bastante potentes cada personaje se maneja de forma diferente porque bueno la ladrona tiene un montón de objetos abrojos y herramientas de ladrona poción de elocuencia cada personaje está claramente especializado y cada personaje se juega diferente avanza diferente y sirve para un propósito ligeramente distinto y tener bastante flexibilidad es importante porque hay mucha variedad en los escenarios es un juego cooperativo en el que cada jugador maneja uno de estos personajes a lo largo de toda una campaña en este caso la primera es el auge de los señores de las runas que es la que acabarás coleccionando en esta enorme caja caja básica y tus personajes irán haciéndose más fuertes mejorando su mazo de cartas en cada partida y los objetivos de cada partida serán diferentes los escenarios serán diferentes las localizaciones de esos escenarios serán diferentes es apasionante en este sentido el juego incluye esta aventura que se compone de tres escenarios cada escenario para que lo entendáis es una partida cada uno de estos tres escenarios tiene toda una serie de localizaciones que se colocan en la mesa al principio de la partida y que son todas estas localizaciones una academia un boticario una puerta de la ciudad mazmorra profunda cámara profanada guarnición almacén hay una locura de cartas aquí que le dan mucha variedad a cada partida cuando te has terminado esos tres escenarios y por tanto la aventura tutorial el juego incluye esta carta que es la senda de aventura la campaña del auge de los señores de las runas la primera aventura de esta campaña es ofrendas calcinadas y ofrendas calcinadas es esta caja que os enseñaba antes que también viene incluida en el juego básico y que contiene otras seis escenarios en los que jugar con todas las localizaciones que ello implica si has conseguido terminar con éxito estas nueve misiones estas nueve partidas que el juego básico propone te puedes comprar a un precio bastante razonable otro montón de cajas de estas otras cinco cajas de estas que corresponden con las otras cinco aventuras que caben en el juego básico y cada una trae una serie de conjuros nuevos armas nuevas enemigos nuevas localizaciones nuevas etc en esta partida de tres jugadores tenemos las cinco localizaciones de la primera misión del tutorial del juego básico dispuestas y con cada una de ellas tiene un mazo de localización que contiene varias cosas de cada tipo de cosas que trae el juego contiene una determinada cantidad de enemigos de obstáculos como obstáculos son trampas cofres y cosas así armas que los jugadores pueden conseguir conjuros y además está muy bien porque cada localización está temáticamente equilibrada para tener mucho de lo que cada tipo de jugador puede buscar por ejemplo tal y como lo hemos puesto ahora la academia es el único sitio en el que hay muchos conjuros en el que nuestra sacerdotisa podría venir a conseguir conjuros repartidas en estas cinco localizaciones hay además un villano y cuatro esbirros a veces hay más de un villano y habría que restar un esbirro y tal pero bueno el caso es que en principio hay un enemigo especial en cada mazo el objetivo del juego es conseguir que un villano que el villano o los villanos de una partida determinada sean derrotados en una localización y no tengan ninguna otra a la que volver las localizaciones se pueden cerrar o bien permanentemente después de derrotar al villano o bien temporalmente mientras si cuando un jugador se encuentra con el villano en una localización el resto de jugadores están en otras localizaciones y cumplen las condiciones de cierre temporal de esa localización en esas circunstancias el villano no podría irse esto puede parecer complicado es un poco más complicado de lo que necesita pero básicamente es la forma de motivar a los jugadores a explorar diferentes zonas del escenario simultáneamente si estas dos localizaciones ya están cerradas y nuestro guerrero encuentra al villano aquí hay una buena razón es una buena razón para que los otros dos personajes estén en las otras dos localizaciones porque si consiguen cerrarlas antes de que este se enfrente al villano y al vencerlo lo derrota habríamos ganado la partida y si eso se ha parecido innecesariamente complicado saber que hay más reglas de ese estilo en este libro tan innecesariamente largo el reglamento de Pathfinder cubre más de lo que necesita o esa es la sensación que da este tipo de juegos en los que coleccionas cartas y mejoras tu mazo poco a poco y lo y lo haces a tu gusto normalmente lo que hace es tener un reglamento muy sencillo y unas cartas que modifican ese reglamento de muchas formas de forma que puedas encontrar acciones o combinaciones especiales que estén en las cartas que tengas que aprenderte un montón de reglas antes de empezar Pathfinder no es así Pathfinder es la clase de juego que necesitas que alguien sepa jugar de memoria antes de empezar no intentes jugar con tus amigos a esto la primera partida para aprender porque va a ser muy 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 lenta como ejemplo tengo aquí las 6 formas diferentes en las que puedes jugar una carta repito 6 porque no es lo mismo las habilidades de las cartas se pueden disparar de diferentes formas por ejemplo una carta dice revela esta carta para tirar hacer un ataque con tu fuerza más un dado de 6 más 1 bueno pues revelar es simplemente mostrar una carta tengo esta carta no tienes que descartarla ni nada desplegar es ponerla encima de la mesa y dejarla ahí descartar es dejarla en la pila de descartes que por cierto el mazo de un jugador es además su contador de vida descartarla por tanto es dejarla en la pila de descartes recargarla es poner la carta en tu mazo pero debajo enterrarla es ponerla debajo de tu personaje de forma que la puedes volver a utilizar en la siguiente partida pero no en el resto de la partida y quemarla es devolverla a la caja y no volver a disponer de ella es mucho pedir en principio a un jugador que se aprenda esta nomenclatura específica pero quizá si tengo que ser sincero quizá esa sea la norma más complicada del juego las 6 formas en las que puedes jugar una carta sí que es cierto que no es un juego de normas complicadas es un juego de muchas normas es la clase de juego en la que si lo juegas sin cuidado puedes despistar muchas veces normas en particular hay una norma respecto a que no más de un jugador puede jugar en un mismo turno una misma tipo de carta no estoy muy seguro es un poco un lío pero si te aprendes el reglamento no es no es particularmente una locura son 24 paginillas muchas de ellas de referencia de ejemplo y de lore el juego es bastante ágil la forma de montar los mazos de localización es aleatoria eso ¿eh? ¿y qué? ¿a ti no te parece que ya dos capítulos sin mí ya no son suficientes para ti o qué? ¿qué? con esto de me gasito se que me gané me gasito se que me gané me parece muy mal todo esto me va a poner en huelga te voy a hacer una manifa en casa con pancartas y todo basta ya no, basta ya no sería reincorpor no, tampoco ya pensaré lo que hago ¿qué estás fabricando? para pañar ¿eso qué es? ¿es un juego? ¿es un juego? me voy pero volveré la forma de montar estos mazos de localización es es al azar por lo tanto se pueden crear ciertas dificultades de equilibrio por ejemplo en un mismo mazo en la primera partida de tu primera campaña te puedes encontrar con este lagartico que tiene que cuesta 8 puntos de combate vencer y que si no le vences lo único que haces es escaparse e irse a otra localización no te puedes encontrar con este puñetero ogro que tiene una dificultad de 14 y que cuando no si no consigues matarlo se queda en el mismo sitio y además hace daño a todas las personas que haya en ese sitio incluso me ha ocurrido en alguna ocasión no tener un grupo muy diverso de héroes igual hago un poco de ruido ¿eh? no tener un grupo suficientemente diverso de héroes y encontrarme una puerta cerrada que no podía abrir por no tener una ladrona o alguna trampa de la que era imposible salir o alguna cosa de ese estilo es un problema relativamente atenuado por el hecho de que las cartas te van apareciendo en los packs a un ritmo teóricamente parecido al que progresa tu héroe pero está ahí y en alguna ocasión me ha hecho sentir bastante bloqueado pero vamos tú tranquilo tú no te cortes no 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 lo tuyo y de ese dato de la dificultad que un arma tiene para obtenerla que un monstruo tiene para derrotarlo que una trampa tiene para superarla es de donde yo creo que emana mi principal problema con el juego de aventuras de Pathfinder veréis el problema es que muchas veces se trata de elegir si usar tu mejor arma o tu segunda mejor arma imaginemos que estamos en combate con valeros y tengo en la mano su espada larga y su maza y bueno si solo voy a revelarla si solo quiero hacer una tirada normal de combate en plan le la hago con la espada y me la voy a quedar pues son un poco iguales pero si la quiero descartar es objetivamente mejor la espada que la maza la maza me sirve si la descarto puedo añadir un dado de 4 a la tirada si descarto la espada puedo añadir un dado de 6 el problema está en que lo que se me está pidiendo es que compare una dificultad de una tirada por ejemplo digamos 12 con las probabilidades de sacar con veamos el combate cuerpo a cuerpo un dado de 10 más 3 más un dado de 8 o un dado de 10 más 3 más un dado de 8 más un dado de 6 o un dado de 10 más 3 más un dado de 8 más un dado de 4 es álgebra es contabilidad y al final ese es el problema el problema está en que las decisiones que este juego propone durante el desarrollo de la partida en cuanto a las acciones individuales de cada personaje no son muy interesantes debo aclarar creo que con frecuencia esto se compensa con el tema de las bendiciones que son cartas especiales con la colaboración de otros personajes que muchas veces te pueden ayudar te pueden utilizar cartas en tu favor con el seleccionar a qué localización vas en función de lo que sabes que hay en el mazo hay cierta toma de decisiones dentro del juego que sí que es muy interesante pero particularmente durante las primeras tres o cuatro partidas da la sensación de que lo que estás haciendo es simplemente buscar en las localizaciones hasta que te sale una tirada lo bastante difícil como para sacrificar tus mejores cartas y mientras tanto solamente estás no sacrificándolas simplemente buscando enemigos lo bastante fáciles como para derrotarlos sin tener que sacrificarlas además este tema que comento de la contabilidad de dados es un poco indignante incluso por el hecho de que el juego solamente trae un dado de cada tipo y con frecuencia es necesario tirar más de un dado del mismo tipo en particular el dado del 6 te encontrarás tirándolo una y otra vez con mucha frecuencia yo siempre tengo un par de juegos de dados extra en la caja para aliviar este problema y además la calidad de las cartas podría ser bastante más deseable teniendo en cuenta que son prácticamente el único material que el juego trae no me gusta entretenerme en el tema del material pero en este caso creo que la producción se queda un poco corta aunque sí es cierto que la cantidad y variedad de cartas que trae el juego básico por lo que cuesta esta caja enorme merece la pena volviendo por tanto al inicio del análisis solo me queda decir que efectivamente Pathfinder es una ejecución perfecta de un concepto que quizá para mí no sea el mejor ¿por qué? en gran parte porque este es un juego que requiere compromiso e inversión es un juego que no deberías comprar si no estás preparado para que tú y tu grupo juguéis 10, 12, 15, 20 veces seguidas pero más crucialmente incluso por el hecho de que Pathfinder se guarda su mejor truco para el final de la partida que es cuando terminas miras tu mazo con todas las cartas que has conseguido en las localizaciones algún conjuro unas cuantas armas alguna armadura e intercambias tus cartas con las que has conseguido preparando tu mazo y optimizándolo para la siguiente partida esa es la parte que a mí realmente me seduce de Pathfinder pero está enterrada debajo de una cierta cantidad de compromiso con el juego de una estructura que requiere más de mí de lo que probablemente estoy dispuesto a ofrecerle a cambio de contabilidad de dados no me ha terminado de convencer el sistema de resolución de acciones y para mí eso contamina toda la partida las partidas no son particularmente cortas y cuando están contaminadas me cuesta mucho aguantarlo no la sensación de subir de nivel a tu personaje en particular de tener un mazo cada vez más potente es muy interesante si la vas a poder vivir con frecuencia es decir si vas a poder jugar muchas partidas de Pathfinder y tienes la pasta iba a decir si tienes la pasta para las siguientes expansiones o sea las otras 5 aventuras de esta senda del auge de San Señor de las runas que es muy recomendable pero incluso si no la tienes creo que hay bastante material aquí para una muy buena cantidad de partidas y en ese caso sí que éxito crítico recomienda el juego de cartas de aventura el juego de cartas de aventura de Pathfinder tiene algunos trucos que enseñarte muy muy interesantes y alguna regla de sobra pero pero está muy bien y el hilo de esto me gustaría hacer una última reflexión y es lo que decía al principio Wall of Warcraft en tu mesa esto se vuelve particularmente cierto cuando os pregunto ¿habéis jugado Wall of Warcraft? Wall of Warcraft es un trabajo sobre todo cuando pasas la primera parte del juego cuando llegas a un nivel ya razonable se convierte en una especie de rueda de hámster en la que estás trabajando estás siguiendo mecánicas que a lo mejor no son apasionantes para llegar a un punto en el que consigues algo que mejora tu personaje porque esa sensación es realmente lo que buscas en el juego en ese sentido Pathfinder es un éxito ha conseguido exactamente lo mismo las misiones en sí son muy interesantes pero mecánicamente un poco repetitivas a medio plazo pero es el premio es el terminar la partida y el revisar tu mazo y cambiar tu personaje y prepararlo para la siguiente partida lo que debería haceros decidir si comprar o no Pathfinder no es para mí pero es la primera vez que veo claro, claro, claro que en un juego que no es para mí hay mucho valor para gente que no soy yo en todas las grandes formas de expresión cultural y artística hay normalmente una gran diferenciación entre lo que es popular y lo que realmente tiene gran calidad por poner un ejemplo más sencillo podríamos hablar de música probablemente el éxito de los Backstreet Boys no se deba a que su música tiene una calidad alucinante sino más bien que precisamente su música tiene determinadas características ni buenas de malas simplemente determinadas características que hacen que Backstreet Boys sea interesante para todo un público que no está particularmente interesado en la música o en el aspecto exclusivamente artístico de la música como en todas estas formas de expresión en los juegos de mesa tenemos también nuestros ejemplos y el último juego del que vamos a hablar hoy en este capítulo es un buen ejemplo de esto que estamos comentando y es que King of Tokyo siendo un juego muy bonito visualmente muy atractivo bastante sencillo y muy accesible ha conseguido colarse en ese pequeño grupo selecto de juegos que muchísima gente reconoce incluso gente que no está particularmente interesada en el mundo de los juegos de mesa es un juego que ha vendido muchísimas copias que ha ganado un poquito de premios que tiene incluso una secuela y que sin ser ninguna maravilla la verdad es que resulta bastante interesante hoy es una de esas pocas ocasiones en las que tengo la oportunidad de explicaros todas las reglas de un juego así que allá voy cada jugador tiene uno de estos monstruos que corresponde con una de estas peanas de de plástico el monstruo tiene dos datos la cantidad de puntos que lleva y la vida el primer jugador que llega a 20 puntos gana y cada jugador que llegue a 0 de vida queda eliminado el turno es realmente sencillo el jugador activo coge estos 6 dados negros enormes y muy coloridos dados negros los tira luego puede elegir que dados volver a tirar hasta dos veces y cuando tiene una tirada que le interesa resuelve los efectos de los dados y el turno pasa al siguiente jugador si el jugador se queda con este símbolo por cada uno que tenga recibe uno de estos cubitos de energía para su monstruo si el jugador saca una de estas garras hace un punto de daño por cada una de ellas si el jugador obtiene uno de estos corazoncitos gana un punto de vida si lo ha perdido y si el jugador consigue voy a ver consigue un trío de números los del mismo número se lleva tantos puntos como el número indique pues en este caso tres hacia el de su turno si tiene suficiente energía puede comprarse una de estas tres cartas de poderes adicionales que hay siempre a la vista que cambian un poquito las reglas del juego y si compra alguna de ellas se repone con otra y el turno pasa al siguiente jugador pero las dos reglas que convierten esta tontería en un juego son las siguientes la primera es que si tu monstruo está fuera de Tokio de este círculo rojo que hay en el pequeño tablero de King of Tokio le hace daño a la figura que esté en Tokio solamente a esa figura a ese personaje a ese jugador pero si hace daño si tu figura está en Tokio por cada una de estas garras que saque hace ese daño a todos los demás jugadores y la otra norma es que cuando entras en Tokio ganas automáticamente un punto de victoria y cuando empiezas tu turno en Tokio ganas automáticamente dos puntos de victoria esto es vital es básicamente la gracia el 100% de la gracia de este juego es que la única forma de entrar en Tokio normalmente sin efectos de cartas es atacando a quien está en Tokio y ocupando su lugar pero eso solo lo puedes hacer durante tu turno y la forma de que sea rentable estar en Tokio es empezar tu turno en Tokio eso quiere decir que después de entrar en Tokio tienes que aguantar que te ataquen todos los restos de jugadores antes de ganar esos dos miserables puntos miserables es un poco pero casi la única forma de obtener puntos que no depende del azar aquí el juego se vuelve realmente muy interesante con una mecánica de elasticidad de riesgo bastante entretenida porque si tú eres el rey de Tokio si eres actualmente el bicho que está en Tokio si alguien te ataca eres tú el que decide si ese otro monstruo ocupa tu lugar o no es decir eres tú el que decide cuántas tortas estás dispuesto a soportar mientras estás en Tokio a cambio de esos dos puntos de victoria que llevas si empiezas el turno ya es muy interesante porque este juego tiene un pequeño un pequeño componente de riesgo en las tiradas de dados al principio de cada turno cuando decides qué dados vas a tirar otra vez porque quieres determinadas cosas determinadas otras no pero es un poco superficial y casi diría que aburrido en comparación con esa decisión ese estar en Tokio saber que te quedan 8, 6, 5 puntos de vida y que todo el resto de jugadores tienen 6 dados a su disposición es decir un máximo de 6 perdón de 6 puntos de daño que potencialmente te puede hacer cada uno de ellos y es el mecanismo por el que además puedes ser eliminado habitualmente que es cuando decides intentar aguantar todo un turno en Tokio o varias rondas en Tokio y el resto de jugadores deciden que es el momento de darte de tortas hasta que te vayas y si tiene eliminación de jugadores y no no nos suele gustar eliminación de jugadores cuando mueres cuando mueres en King of Tokio estás muerto durante el resto de la partida pero no nos importa demasiado en este juego en gran parte porque es un juego primero muy ágil y muy rápido en media hora o 45 minutos se suele terminar una partida y segundo porque las muertes suelen concentrarse hacia el final de la partida es un juego que lleva un ritmo muy adecuado para todos los jugadores y cuando empiezan a morir monstruos empiezan a morir un poco en masa todos lo suelen hacer en el último tercio de la partida normalmente ya queda muy poquito para que alguien gane con lo cual incluso aunque te eliminen el resto de la partida suele ser interesante sueles quedarte ahí pendiente de si gana el que te ha matado o el otro obviamente tú quieres que el que te ha matado sufra miserablemente pero bueno por eso digo que no es no es un pecado que le estemos teniendo particularmente en cuenta al King of Tokio las cartas de poderes son otra parte muy interesante que añade un componente un poco un poco más bajo tu control al ser un juego de dados es un poco frustrante cuando los dados están en tu contra o tienes no tienes las tiradas que te gustan las cartas sirven un poquito para paliar eso algunas te dan puntos de victoria algunas te dan dados extra algunas te dan daño extra cuando atacas no son gran cosa pero están muy bien ilustradas tienen precio bastante asequible son una motivación para obtener energía la verdad es que es que nos gustan bastante dicho todo lo cual la verdad es que ya os he explicado todo el juego y no existen muchos escenarios que se puedan crear que te vayan a sorprender no existe mucha variabilidad entre partidas no es un juego ni muy profundo ni siquiera demasiado interesante quiero decir como decía es fabuloso como juego de iniciación es fabuloso para desconocidos que vienen a cenar es fabuloso para niños tallubitos tengo dos como sabéis dos sobrinos de entre 9 y 11 años les encantó aunque el pequeño necesita es un chaval muy inteligente que creo que necesita un nivel diferente de control sobre sus juegos sobre sus juegos de mesa y cuando se dio cuenta de que es el azar el que dicta al final no cuando se dio cuenta de que no tenía el poder exclusivo el de ganarnos a los demás se aburrió un poco de King of Tokyo y es probablemente lo que te pasará a ti también como adulto este es uno de los análisis más sencillos que hemos hecho nunca en éxito crítico no hay absolutamente nada de malo en King of Tokyo ni tampoco nada particularmente fascinante y ese es un poco el problema hablábamos antes de la música pop de la música que no está hecha para gente que está particularmente interesada en el fino arte de crear la música perfecta King of Tokyo es la quinta esencia del juego de mesa pop como una canción de Backstreet Boys es divertido pegadizo un poco sobreproducido y sobre todo escasamente comprometido con nada ni con su mensaje ni con su intención ni con tu tiempo ni con nada y como una canción de Backstreet Boys es sorprendentemente longevo hemos hablado varias veces de longevidad en éxito crítico pero es complicado de definir porque es un juego en principio un juego longevo parece aquel que puedes jugar muchas veces sin que te aburras pero no es un juego longevo también aquel que está en tu colección que a lo mejor no lo juegas más de un par de veces al año pero para esas veces al año lo necesitas un juego que se puede tirar 20 años en tu colección y que sigue teniendo su espacio y su propósito en tu vida en tu vida lúdica en ese sentido King of Tokyo es una muy buena inversión nada espectacular pero da lo que ofrece ¿da lo que ofrece? ¿da lo que ofrece? ¿escrito mal da lo que ofrece en serio? ahí tenéis tres juegos decepcionantes en escala descendente de decepción ya sé que no ha sido un episodio muy emocionante pero ha sido un episodio que necesitábamos hacer muchas gracias a todos nuestros patrones que hacen esto posible y que están saliendo aquí ahora mismo por lo demás recordad que si le dais like y os suscribís al canal los los vídeos le aparecen a más personas gracias a los algoritmos mágicos de YouTube aquí tenéis dos vídeos un vídeo y una playlist especialmente seleccionada para vosotros y recordad que si os gusta mucho 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 el programa podéis apoyarnos financieramente en Patreon muchas gracias a los patrones nos vemos hasta la próxima